¿Cuántas veces habré escuchado la expresión He decidido que voy a empezar de cero? ¿La has oído alguna vez? Empezar o comenzar desde cero significa volver a empezar, olvidando o dejando a un lado todos los esfuerzos que hemos hecho anteriormente. He decidido que voy a dejar mi casa, mi trabajo, mi ciudad y me voy a ir a vivir a Latinoamérica. Y voy a empezar desde cero. ¿Has empezado de cero alguna vez en tu vida? Vamos a ver otra expresión, esta vez negativa, porque la usamos para criticar a alguien o a sí mismo. La expresión es ser un cero a la izquierda y significa que una persona no vale nada, que no tiene importancia. Por ejemplo, tenéis que dejar de tratarme como si fuera un cero a la izquierda si queréis que siga trabajando con vosotros en este proyecto. ¿Sabes de dónde proviene? Te invito a investigarlo, pero te voy a dar una pista. Posiblemente esta expresión tiene su origen en las matemáticas. Aquí lo dejo.